El alcalde Arnulfo Viola Román dio el banderazo de partida al primer autobús de estudiantes universitarios, quienes serán trasladados cada semana a la capital de manera gratuita. Sean ustedes, ahora sí que punta de lanza de todos los demás jóvenes para que quieran estudiar, para que tengan esas ganas de salir adelante como las tienen ustedes. El presidente junto con otras autoridades municipales y padres de familia despidieron a 42 estudiantes a bordo de una unidad rotulada con lugares turísticos emblemáticos y con el eslogan Río Verde la capital del mundo. Y promuevan a Río Verde. Si se fijan, todo lo que hacemos ahorita en esta administración siempre es un ganar-ganar. Ahorita llevamos a estos chavos en este autobús para San Luis Potosí, pero ya vamos promocionando todas nuestras riquezas naturales para que los chavos allá también promocionen y se sientan orgullosos de su Río Verde, la capital del mundo. Con este acto protocolario arrancó el proyecto de servicio gratuito de transporte para alumnos río verdenses que proseguirán sus estudios universitarios en San Luis Potosí. Y les tenemos una sorpresa. Como dio tan buen resultado esto, ya vamos a adquirir otro autobús más para agrandar este programa y darle más apoyo a más jóvenes. Vamos a meter otro autobús más, un poquito más grande que este, para que podamos apoyar más jóvenes, más talento río verdense. Urbiola Román mencionó que la respuesta por parte de la gente de la cabecera y sus comunidades ante esta convocatoria ha sido impresionante y muchos jóvenes que requieren el servicio quedaron en una lista de espera. Ante este hecho, declaró que para no dejar a nadie sin este servicio, ya han adquirido una segunda unidad con una mayor capacidad de pasajeros. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.